¡Vaya tangana! Se trago el cacao para endulzar a la rana. No sé por qué se tragó la rana. ¡Vaya tangana! Erase un viejo mono que se tragó un murciélago. ¿Te lo imaginas? ¡Vaya pamplina! Se tragó el murciélago después del cacao. Se tragó el cacao para endulzar a la rana. No sé por qué se tragó la rana. ¡Vaya tangana! Erase un viejo mono que se tragó un tucán. Yo no lo haría. Se lo tragó el sin pan. Se tragó el tucán para pillarle al murciélago. Se tragó el murciélago después del cacao. Se tragó el cacao para endulzar a la rana. No sé por qué se tragó la rana. ¡Vaya tangana! Erase un viejo mono que se tragó un gato. Se lo tragó enterito el mono turulato. Se tragó el gato para cazar a la iguana. Se tragó la iguana para que fuera con el tucán. Se tragó el tucán para pillarle al murciélago. Se tragó el murciélago después del cacao. Se tragó el cacao para endulzar a la rana. No sé por qué se tragó la rana. ¡Vaya tangana! Erase un viejo mono que se tragó un perezoso. No dudó ni un momento. Se tragó el perezoso para callar al gato. Se tragó el gato para cazar a la iguana. Se tragó la iguana para que fuera con el tucán. Se tragó el tucán para pillarle al murciélago. Se tragó el murciélago después del cacao. Se tragó el cacao para endulzar a la rana. No sé por qué se tragó la rana. ¡Vaya tangana! Erase un viejo mono que se tragó un tapir. Sabía tan bien que se puso a aplaudir. Se tragó el tapir para empujar al perezoso. Se tragó el perezoso para callar al gato. Se tragó el gato para cazar a la iguana. Se tragó la iguana para que fuera con el tucán. Se tragó el tucán para pillarle al murciélago. Se tragó el murciélago después del cacao. Se tragó el cacao para endulzar a la rana. No sé por qué se tragó la rana. ¡Vaya tangana! Erase un viejo mono que se tragó un mango. Pero antes de eso, bailaron un tango. Se tragó el mango para divertir al tapir. Se tragó el tapir para empujar al perezoso. Se tragó el perezoso para callar al gato. Se tragó el gato para cazar a la iguana. Se tragó la iguana para que fuera con el tucán. Se tragó el tucán para pillarle al murciélago. Se tragó el murciélago después del cacao. Se tragó el cacao para endulzar a la rana. No sé por qué se tragó la rana. ¡Vaya tangana! ¡Vaya tangana! ¡Vaya tangana! Era su viejo mono que se tragó una liana. Se la zampó enterita sin ninguna desgana. Se tragó la liana para atar al cocodrilo. Se tragó el cocodrilo para morder al mango. Se tragó el mango para divertir al tapir. Se tragó el tapir para empujar al perezoso. Se tragó el perezoso para callar al gato. Se tragó el gato para cazar a la iguana. Se tragó la iguana para que fuera con el tucán. Se tragó el tucán para pillarle al murciélago. Se tragó el murciélago después del cacao. Se tragó el cacao para endulzar a la rana. No sé por qué se tragó la rana. ¡Vaya tangana! Y ahí está el viejo mono cuyo estómago retumba. El tuyo también lo haría... ¡Si te hubieras tragado una jungla! ¡Hola chicos! Yo soy Mac Profe y ellos son... ¡Juan Tuber! ¡Juan Matuber! ¡Y San Tuber! Pues hoy os traemos este décimo cuento ya, este décimo coronacuento que se titula... ¡Eras de un viejo mono que se tragó una rana! ¡Vaya tangana! ¿Qué te has tragado tú? Ya sabes, si te ha gustado... ¡Suscríbete! ¡Dale un like! ¡Y dale a la campanita! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete!